sin complejos presenta la calculadora humana bueno aquí tenemos a jose el mentalista que bueno dicen que él es mucho más rápido que esta calculadora y se dice bien cuánto tiempo llevas dedicándote a esto jose pues ya llevo unos años ya llevo unos años calculando y calculas que qué tipo de cálculo pues hago suma de 28 números 7 filas de 4 en unos 8 segundos raíces cuadradas multiplicaciones luego hago un cuadrado mágico un poco de un cuadrado mágico bueno a mí me parece que las matemáticas contigo tienen que ser mágicas no porque esto de calcular así por arte de magia pues bueno pero todos todos calculamos más rápido lo que pensamos todos intentarlo y ponerse 7 filas porque nos va a calcular algo increíble aquí vamos a ver jose ven aquí ven aquí a ver ahora en qué consiste esto consiste que tú empieces a sumar en la calculadora al mismo tiempo que empiezo yo y yo en la pizarra madre mía pero que todavía no he terminado vamos a repasarlo por falta mira madre mía pero que a mí todavía no me había dado tiempo a sumar la primera fila no me lo puedo creer no me lo puedo creer para terminar si dónde van a ser tus próximas actuaciones pues bueno estoy aquí en music factory y luego también voy la semana que viene a alicante murcia y luego al otro en mayo también voy a andalucía haciéndolo haciéndolo por salas por pubs y por todos sitios estás que no paras no también lo hago en institutos para las matemáticas de los niños también claro porque hay que fomentar las matemáticas no que las matemáticas puede ser algo muy divertido todos si lo intentamos podemos calcular más rápido lo que creemos sólo hay que intentarlo y yo creo que aparte de pasarlo bien nos vamos a llevar un buenísimo recuerdo porque estamos de despedida o no sí muy bueno la novia la novia a mí me ha encantado te ha gustado nuestra fiesta muchas despedidas muy buena gente cultura bueno bueno hay de todo en esta ciudad y que os parece este sitio music factory es enseguida el trato es genial enseguida nos han tratado muy bien nos han llevado a tomar la copa no somos al sitio incluso a ella le ha hecho un espectáculo para ella sola el trato es estupendo hasta el próximo programa un besazo enorme amigos una dos y tres que viva el music factory y 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 como puntuáis esta noche del uno al diez nueve y cincuenta y cinco y tú y y y y y y noche de 10. Nos están poniendo canciones que sabemos, que las cantamos, que las estamos bailando. ¿Qué queremos más? ¿Verdad? Más chicos guapos por Saramanca. Bueno, ¿y cómo está yendo? Pero esta noche, esta noche con las amigas, que también es importante juntarse con las amigas. Una amiga, ¿qué tiene que tener para ser una amiga? Bueno, apoyarte aunque lo hagas mal, decirte, mira, lo has hecho mal. Pero aunque lo hagas mal, apoyarte siempre, estar contigo y hacer las mismas tonterías que tú. Claro que sí. Yo creo que muchas veces lo que nos gusta aquí en esta vida es desconectar un poco. Tenemos entre semana, pues estamos estudiando, estamos siempre liados con cosas. Por eso yo creo que una buena canción nos quita todas las penas, ¿o no? Sí. O sea, una semana entera de estudiar, una noche entera. Bueno, y menos. Un jueves. Un jueves y menos se lo quita. Bueno, y aquí el Music Factory, ¿qué tiene? Music Factory que no tenga el resto de los sitios. Music Factory no puede faltar. Luego… Bueno, pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene Music que sea tan especial? Bogos. Bogos, el tipo de música todo el rato que es de todo el tipo, el ambiente que hay, la gente agradable, la fiesta… Aquí tenemos a la calculadora humana. Esto no, esto no, esto no. Él es la calculadora humana. Vamos a ir apuntando diferentes números, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, una fila de siete, ¿vale? ¿Cuál ponemos? Ocho, nueve y aquí otro más. El dos, el tres, por ejemplo aquí el cuatro, ¿qué más? ¿Siete? No, el siete, vale. Sí, pone da igual. ¿Siete? ¿Qué más? ¿Seis? ¿Cuatro? Cinco o cuatro da igual a otro cuatro. En menos de ocho segundos va a calcular el resultado. ¿Será posible sí o no? Venga, va. Una, dos y tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Madre mía! Lo repasamos más alto. ¡Uy, sí, veintiuno! ¡Uy, sí, veintiuno! ¡Uy, sí, veintiuno! Lo repasamos. Tres, cinco, ocho, diecisiete, veinticuatro, treinta y siete, treinta y siete, cinco, seis, once, diecinueve, veinte, veinticinco, veinticinco, treinta y tres, doce, diecinueve, veinticinueve, veinticinco, veintisiete, una, veintiocho, diez, catorce, dieciocho, veintiuno, veinticuatro y siete, treinta y una mil ochocientos siete. ¡Madre mía! ¡Bingo, bingo! Imaginaros que este es el número de la lotería, chicas, ¡nos vamos al Caribe! ¡Neintayun mil ochocientos siete! ¡Nada, nada! Este número me lo voy a apuntar, que seguro que nos da suerte. Desde aquí nos despedimos. ¡Un besazo!